Mi alma bonita, cambia tu enfoque, porque cuando dejas de prestarle atención a lo negativo y te concentras en todo lo positivo y hermoso que te rodea, la magia sucede. Hoy agradece todo lo bueno que tienes, concéntrate en todas las personas y cosas hermosas que forman parte de tu vida. Agradece por tu cuerpo, el estar vivo y prepárate para convertirte en un imán de milagros. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, tu nacimiento no fue casual, no estás en este mundo por accidente. El universo te soñó y te sostiene en cada uno de tus pasos, pues eres merecedor de todo lo bueno de la vida por decreto divino. Quierete mucho mi alma bonita, recuerda que tus defectos son los que te hacen humano y que a pesar de que piensas que estás roto, hay un mar de belleza en tu dolor. Y en esa belleza radica en que estás aprendiendo a ser más fuerte. Quierete, respira, sé paciente y confía en la vida, deja ir todo aquello que sabes que te hace daño, suelta todas aquellas voces que te dicen que no eres suficiente, porque quiero decirte que sí lo eres. Arcángel Metatrón se manifieste fuertemente y te trae el consejo del día, dice así. Hijo mío, reflexiona en tu pasado para crecer y no volver a repetir. Haz hoy las paces con tu pasado, para que no te arruine o en el presente y por rebote no repercuta en tu futuro. Entiende de una vez que lo que otros piensen de ti no tiene por qué concernirte. Dale tiempo al tiempo, pues éste en su inmensa e infinita sabiduría lo cura todo. Intenta estar al margen de la vida ajena, para que puedas evitar compararte y juzgar, pues sólo eres un observador pasivo en la vida del otro y por ende no sabes por lo que pasan los demás. Deja de pensar demasiado, pues está bien no saberte todas las respuestas, pues cada cosa llega a su justo tiempo. Hijo mío, nadie es responsable de tu felicidad, sólo tú. Así que sonríe y camina ligero por la vida, pues no eres dueño de todos los problemas del mundo. Las energías angelicales se presentan y te dicen. Mi alma bonita, caminar es el mejor ejercicio. Camina lejos de discusiones que no te llevan a ningún otro lado más que al enojo. Camina lejos de gente que deliberadamente te minimiza. Camina lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor. Camina lejos de los fracasos y temores que paralizan tus sueños. Camina lejos de la gente que no se interesan en ti y en su mayoría son oportunistas. Mientras sanas, camina lejos de las cosas que envenenan tu alma y verás cómo tu vida será feliz. Entiende que nadie es tan perfecto para no necesitar ayuda, ni nadie es tan inútil para no poder dártela. Tus guías espirituales intervienen en este mensaje divino con el decreto del día. Dice así. Estoy en paz desde que decidí no controlar. Estoy en paz cuando sé que a la única persona que puedo cambiar es a mí. Estoy en paz cuando tengo fe y sé que lo que llega a mi vida tiene un propósito más grande de lo que pueda imaginar. Si me ha tocado vivirlo, es porque puedo, y detrás de aquella situación hay una bendición y transformación a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Estoy en paz desde que decidí no controlar. Estoy en paz cuando sé que a la única persona que puedo cambiar es a mí. Estoy en paz cuando tengo fe y sé que lo que llega a mi vida tiene un propósito más grande de lo que pueda imaginar. Si me ha tocado vivirlo, es porque puedo, y detrás de aquella situación hay una bendición y transformación a mi vida. Gracias, 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 gracias. Estoy en paz desde que decidí no controlar. Estoy en paz cuando sé que a la única persona que puedo cambiar es a mí. Estoy en paz cuando tengo fe y sé que lo que llega a mi vida tiene un propósito más grande de lo que pueda imaginar. Si me ha tocado vivirlo, es porque puedo, y detrás de aquella situación hay una bendición y transformación a mi vida. Gracias, 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 gracias. El poderoso Arcángel Metatrón te trae el Código Sagrado del Día, el 791. Este hermoso código es para solucionar asuntos pendientes. Por medio de este código sale a luz material reprimido del pasado, de esta y otras vidas, que te impiden avanzar libre y ágilmente por el camino de la vida. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos también los puedes hacer por otras personas. Mi alma bonita, nadie camina en esta vida sin haber pisado en falso, nadie recoge rosas sin sentir sus espinas, nadie siente amor sin sentir dolor. Vale más fracasar por intentar un triunfo, que dejar de triunfar por temor a un fracaso. Lucha por lo que quieras y ama de verdad la vida. No te atormentes por el pasado que ya pasó, no te lamentes por el futuro que aún no ha llegado, vive el presente y haz lo tan hermoso que merezca ser recordado. Hijo mío, hazte un favor, no vivas para otros. Aprovecha tu vida haciendo lo que amas y siendo tú mismo tal cual eres. No intentes cambiar para ser aceptado, ni fingir para ser amado. No malgastes tu tiempo intentado encajar para hacer felices a los demás. Hazte feliz tú. Disfruta tu tiempo, tus gustos, tus particularidades, tus sueños, tus deseos. Esta es tu vida, cada quien tiene la suya. Vívela por ti y para ti. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.